Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Yo te quisiera querer, pero me han dado un asabo Que no se te encuentra el plomo, para ponerte a nivel Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Mujeres hay que bailar, aunque se muera Felipe Aunque la voz se marquite, siempre vuelve a su lugar Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Hay cosas que causan risa, yo la miro desde lejos Pero tu padre que no está viejo, puede darme una paliza Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Yo quiero bailar contigo, nada más es que son calientes Es que son calientes, bailar contigo Es que son calientes, vida a mí Es que son calientes, cariño Es que son calientes Este son calientes, es una nueva versión de Mago En Lima, en el Perú, distinto Quiero bailar contigo solamente, pero distinto ¿Qué le parece, Guerrero? Muy bonito, muy bonito el rituelo Dile algo a los muchachos del Perú negro Orlando, ¿qué te parece tocarlos? Lindo, lindo Ahí, en un ladrillito Sopla, sopla Escucha que es distinto Este sabe a ríos, ríos La guapaní Este son calientes Este son calientes, camina Este son calientes Este son calientes Este son calientes Este son calientes, cariño Este son calientes 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 Estos 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 son calientes Gracias por ver el video